¿Cómo adquirir nuestro sistema de hidrotec ecológico? Para poder determinar cuál es el equipo adecuado para tu proyecto de hibridación, necesitamos conocer qué tipo de combustible estás usando y cuánto gastas mensualmente, así como también su ficha técnica. Manejamos dos modelos de negocio. Número 1. Venta. Representamos las firmas más importantes a nivel mundial en equipos de hidrógeno, con representación exclusiva en México y en otros países. Por lo que garantizamos tu compra con los estándares legales y de tecnología de última generación. Número 2. Arrendamiento por rendimiento. Esta opción es para empresas que tienen consumos superiores a los 300 mil pesos mensuales en combustible. En esta opción, el cliente no invierte un solo peso en el equipo generador de oxidrógeno. Únicamente aporta agua y electricidad para su funcionamiento, así como un depósito del 30% en garantía, el cual le será devuelto al término del contrato en caso de que el equipo se encuentre en condiciones óptimas. Hidrotec le entrega e instala el equipo en su planta y en cuanto la empresa empieza a ahorrar, dicho ahorro se divide 50% la empresa y 50% el corporativo Hidrotec, logrando un importante ahorro sin inversión. Por ejemplo, la empresa X consume un millón de pesos mensuales de combustible en su caldera sin el sistema de Hidrotec. Una vez instalado el sistema de hidrógeno, se logra un ahorro del 20%, es decir, 200 mil pesos mensuales. Este ahorro se divide entre la fábrica y la empresa Hidrotec, 50% del ahorro para cada uno. Por lo que la empresa ya ahorró 100 mil pesos mensuales sin costo de inversión y Hidrotec recibe los otros 100 mil pesos por el equipo en un contrato mínimo de 24 meses, dependiendo el costo del generador de hidrógeno. Una vez concluido el contrato, el cliente podrá hacer la compra del equipo al costo que se dio a la firma del contrato, siendo un costo muy inferior a la fecha actual. Para cualquier duda o para adquirir mayor información, comunícate a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Hidrotec, un mundo ecológico de ahorro para ti.